Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Gringo y bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy estamos jugando el juego 50 Room, Room Escape 11 o Puedes Escapar de las 50 Habitaciones 11. Este es el segundo video de esta serie de este juego. En el video anterior habíamos resuelto hasta el nivel 7, así que vamos a empezar con el 8 a ver hasta dónde llegamos. Bueno, vamos a ver, salimos acá a ver qué tenemos. Tenemos una figura, un pájaro y nada más una rosa de 2 y el pájaro va a ir acá. Bien, y tenemos unas especies de dados o peces de novinos que aparentemente van acá. Bien, igual nos faltan dos piezas. Con terremoto, una figura. Bueno, seguramente con el contor remoto encendemos la tele y nos da una pista para resolver lo que está acá en esta puerta, pero nos está faltando algo. Vamos a ver qué más tenemos. Acá ya estuvimos. Y acá tenemos una de dos, así que no... No, acá no. Bueno, ya tenemos las dos rosas, pero no sabemos dónde las tenemos que usar aún. Así que seguimos buscando. A ver si es acá. No. ¿Se ve que las tengo que poner acá? No. Vamos a pedir una pista total. Bien, bueno, tenemos dos dedos de estas figuras. Las vamos a poner acá. Play this game. ¿Qué tenemos que hacer acá? Acá tenemos que poner la secuencia en el orden correcto. Vemos que un chico prepara una trampa para que el amigo se encuentre con... Se le caiga el balde. Entonces, primero vamos a ver que entre el amigo. El chico decide poner el balde. Después, se queda mirando. El cual vendrá después. Esta. No, estaba al final. Después va esta. No. Así. Y... Así. A ver, primero pone el balde. Se pone a esperar a que aparezca el amigo. El amigo viene y ve que no pasa nada. Se va el amigo. Tironía con el balde. El amigo vuelve a entrar. Bien, abrimos esta puerta y nos encontramos con esta caja. ¿Qué tenemos que hacer acá? Ponemos las rosas y... Es bastante obvio que tenemos que poner cada rosa en el color que le corresponde. Entonces vamos haciendo así. Pusimos la celeste. Pusimos la rosa. Bueno, vamos a sacar un segundo de la celeste para... A ver cómo podemos hacer. Vamos a correr la rosa y pegamos la vueltita. Para... Ponerla donde corresponde. Y... Ahí está. Vamos a pegar otra vueltita para... Y creo que ya está. Ahí está. Y tenemos las dos piezas que nos faltan. Las ponemos acá. Y... Tengo que... Para ver cómo... ¿Cómo tengo que poner esto? Tengo que fijarme acá. Va a 3-3. 2 en el medio. 1 y 1. Entonces... Vamos a mirar de vuelta. 3. 3. 2 en el medio. 1 y 1 y 1. Ahí está. Se abre la puerta y el nivel se pasa. Nivel 9. Vemos una calecita. Un juego de arcade. Pero... Todavía no tenemos... Seguramente una ficha, una moneda. ¿Qué poner? Agarramos una piedra. Bueno, con el caballo ya veremos qué hacemos. Bueno, vemos. Esta referencia nos servirá después. Hace referencia a Brasil, a Francia, a Inglaterra y a Estados Unidos. Ya veremos para qué. Acá no tenemos nada. Acá, claramente, tenemos que usar esta pista. Va, primero Brasil, segundo Francia, tercero Inglaterra y cuarto Estados Unidos. Así que, bueno, primero la bandera de Brasil. Segundo la de Francia. La de Inglaterra ya está. Reino Unido, en realidad, porque Inglaterra es uno de los países del Reino Unido. Y ya está. Bien. Bien, el payaso se mueve y nos da una ficha, una moneda. Que la vamos a poner en la máquina de arcade. Bien. Ahí está. Bueno, es un juego... En el cual tenemos que ir avanzando. No sé qué pasa con estos fantasmas. Y nos comió uno. Así que, bueno, avanzamos. Y... Venimos para acá. Venimos primero para acá, pero nos va a comer este. Bueno, tenemos que ver cómo hacemos. Bien. Acá tenemos que venir rápido, antes que nos agarre. Bueno. Pasamos a este. Ay, acá nos va a agarrar este. Veníamos bien, me apuré. Pero bueno, en poquitos... En poquitos intentos lo vamos a hacer. Ahí me agarré ese. Bueno. Vamos de vuelta. Espero que se vaya el amigo. Y... Bueno. Tenemos que ver cómo es la mecánica. Para hacerlo fácil. A ver si llevo antes que... No. Lo tengo que hacer más rápido. Ahí está. Y acá. Bien. La mecánica hasta el tercero la tenemos. Ahora tengo que ver cómo es... La mecánica del cuarto. Tendré que esperar a que se vaya. Ahí está. Bien. Ahí me agarró el otro. Qué difícil. No es difícil. Hay que entender cómo es la mecánica del... Ahí está. Ahí está. Hasta el tercero la tengo. No. Me apuré. Con el cuarto tengo que esperar a que pase. Bueno. Voy con el primero. Del primero al tercero te hay que hacer rápido. Con el cuarto te voy a esperar. Bueno. Este lo deje pasar. Ahora. Cuando este vuelva. Ahí me avanzo. Esperamos a que vuelva. Y... Ahora. Bien. Y ahora tengo que ver qué pasa con este. Y... Bueno. Lo hice de casualidad. Y tengo que ver cómo es la mecánica con el otro. Ahora. Ahora lo hago. Ahí está. Creo que ya lo hice. Ya está. Bien. You win. O sea, ganamos. Y nos dio un cuchillo. Seguramente. No. Pensé mal. Pensé que con... A ver si es acá. Sí. Nos dio un caballo pequeño. Un caballito. Ok. Tendremos que ver dónde lo tenemos que poner. A ver si es por acá. No. Acá. Bueno. Acá voy a necesitar una pista. Porque los caballos los tengo que poner en determinadas alturas. Y la pista la tengo acá adelante. A la vista. Es. Vamos a suponer que es uno. Dos en el medio y tres. Sería así. Vamos a ponerlos como me marca ahí. Ahí está. Bien. Tengo una soga y una piedra. La soga la ato en la piedra. Y... En la computadora tengo algo o no. Por dónde será que la tengo que usar. Debe ser acá. Ahí está. Bueno. El nivel se pasa. Nivel 10. Bueno. A ver qué tenemos acá. Acá voy a tener que poner estas anclas con un determinado patrón. Pero que todavía no conozco. Acá tengo unas botellas. A esto también le vamos a prestar atención. Porque lo vamos a usar luego. Acá vemos una estrella de Sheriff pero que no la podemos sacar. Ya podremos con algo que encontremos por ahí. La estrella de Sheriff va acá pero no la podemos agarrar. Bueno. Y esto es lo mismo. Vemos que las botellas tienen dibujos de timones. De timones de barco levemente diferentes. Lo vamos a tener que poner en un orden específico que todavía no conocemos. Tenemos un banderín de tres. Cannot do that. Todavía nos falta algo. A ver. Tenemos esto. Y estas botellas las voy a poner en el orden que vemos acá. La que es como de whisky. Esta que tiene unas pelotitas. Esta y esta que puede ser una guitarra. A ver si recordamos el orden. Va. Esta. Lo ponemos así. Y nos da este medallón que es uno de dos. Acá seguramente va esto. Y tenemos un imán que lo usamos para sacar esta estrella. La estrella de Sheriff la ponemos ahí. Y nos da una pesa. Que no sabemos dónde va. Pero ya aparecerá el lugar donde lo tenemos que poner. Tenemos el segundo banderín. Y no me estaría dando cuenta. Que tengo que poner acá. Acá va uno de estos dos botones. Pero no le falta el otro. A ver. Acá tengo una balanza. Así que seguramente es acá. Es acá. Play this game. Bueno. Lo que tengo que hacer es relativamente obvio. Hay que equilibrar los platos. Me pasé un poquito. Pongo la chiquita acá. Quedaron equilibrados. Y sonamos porque se me fue para acá. Lo que vamos a hacer entonces es poner esta acá. Y pasamos esta mediana para acá. Y se me pasó. A ver ahí. Ahí quedó. Ahí está. Bien. Tengo estos tres banderines. Que no tengo idea dónde van. Vamos a probar. Bueno. Acá todavía no. Ahí tampoco. Acá no van. Vamos a pedir una pista. Mira dónde era. Era tan sencillo que me lo estaba marcando. Play this game. Bueno. Lo que hay que hacer acá también es bastante sencillo. Hay que hacer coincidir las formas. Esta va a ir acá. Y me forma una estrella. Esta va a ir acá. Y ya está. Y me da esta figura que es una referencia. Que voy a tener que usar acá. Este juego lo que tiene el Caño Escape de 50 Room 11. El 11. Hasta ahora me viene resultando bastante más fácil que los anteriores que jugamos. En realidad jugué el 1 y el 10. Pero como están buenos y tienen mucho que ver con la temática del canal. Seguramente de a poco iremos resolviéndolos todos. A ver. Ahí están. Me da un pincel. Que tampoco sé para qué lo voy a tener que usar. Será acá. No. Acá tampoco. Tampoco es por acá. Bueno. Ah, claro. Acá está todo sucio. Barremos ahí. Y tenemos la referencia. Esta me va a servir para acomodar las botellas que tienen estos timones. Bueno. Vamos a mirarlo. Creo que el primero que iba era este. Bien. Eso hasta ahora creo que está bien. Bueno. Nos da una llave y no sé que tendremos que abrir. Acá había un cofrecito con llave. Abrimos y nos da el segundo botón. Que van a ir acá. Bien. Con este tengo para cambiar y con este para tocar. Ah, es bastante caro. Lo que yo tengo que hacer es hacerlos coincidir. A ver. Yo necesito. Yo necesito. O así, o así. Y lo que puedo ir haciendo es. A ver. Claro. Esta voy a poner ahí. Bien. Ahora la segunda. No sé. Porque yo lo que tengo que hacer cuando los pongo. Que coincidan todas. Entonces. Esta la ponemos acá. Y. En la segunda ponemos esta. Ahora para la tercera. Cambio esta por esta. Y ya está. Cuando toco. Todo coincide. Se abre la puerta. Y el nivel se pasa. Nivel 11. Llevamos. 20 minutos. Venimos bien. 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 Tenemos un libro de Júpiter. Tenemos estas piezas metálicas. Un destornillador. Y por acá nada más. Bueno. Acá tenemos. El sistema solar. Tal cual como está. Acá sacamos una letra. Acá son letras. Que la sacamos con el destornillador. Y ya veremos. Donde la tenemos que poner. Bueno. Acá habíamos levantado el libro. Bien. Ya me acordé. Estas letras las pongo acá. Bueno. En algún lado. Está la referencia. De la ecuación de Einstein. Igual todo el mundo la sabe. Así que. No me voy a preocupar. De buscarla. Pero estaba en el nivel. En algún lado de la referencia. Así que. Vamos a levantar el libro de Mercurio. Y. Vamos a ver. Acá tengo el sistema solar. No nos can no dudar aún. O sea. Todavía no lo podemos hacer. Bueno. Es evidente que para avanzar. Vamos a hacer primero esto. Bien. Bueno. Acá está el orden. Del sistema solar. Del sol. A lo más lejano. No tenemos Mercurio. Venus. La Tierra. Marte. Júpiter. Saturno. Urano. Neptuno. Falta Plutón. Pero bueno. No importa. Y bueno. Lo que tenemos que hacer. ¿Dónde era que estaban los libros? Acá. Los tenemos que poner en ese orden. Arrancando del sol. Hacia acá. El primero. El más cercano al sol. Es Mercurio. Después viene Venus. Después viene la Tierra. Después Marte. Júpiter. Saturno. Urano. Y Neptuno. Se abre esto. Y me da. Acá está la referencia. Esto. Es la ecuación de Einstein. Que es. Energía es igual a la masa por velocidad de la luz al cuadrado. En realidad. Bueno. Iba a hacer una aclaración sobre la ecuación. Pero no creo que tenga nada que ver. Es. E es igual a M por C al cuadrado. Einstein abre la boca. Y nos da un dado. Que seguramente va acá. Bien. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ir girando el dado. De manera de. Que cuando llegue acá. Marque cada uno de estos números. El primero va a ser fácil. Porque. Como tengo todos. Va a ser el que sea. El 2 lo tenemos. El 3 lo tenemos. Los primeros los hacemos sin esfuerzo. El 4 lo tenemos. Bueno. Yo necesito el 5. Bueno. No. Me salió el 3. Necesito el 1 o el 5. Ahora lo tenemos que pensar un poco más. Tengo el 1. Yo lo giro. Queda para abajo. Bueno. Me salió el 5. Me falta el 1. A ver. Lo tengo para abajo. Lo tengo para arriba. No. Ahí no. No pude. Lo tengo abajo. Lo tengo en la cara izquierda. Y no. Por más que gire. No. No lo voy a encontrar. De manera. Ya lo tengo. No. Pensé que lo tenía. Pero me confundí. Bueno. A ver. Así lo tengo ahí. Ahí lo tengo abajo. Cuando giro acá. Bueno. Se me movió. Si no me equivoco lo tengo acá. Ya no tengo manera de que salga. Porque lo tenía ahí. Bueno. A ver. Ahí lo tengo abajo. Cuando lo gire. Cuando lo mueva en este sentido. Me va a quedar en la cara de atrás. Cuando lo mueva acá. Me va a quedar en la cara de atrás. No. No me sirve de ninguna manera. Así. Y ahora me va a salir. Y claro. No me sirvió. Bueno. Vamos a pensar. A ver. Así. Lo tengo abajo. Así lo tengo en esta cara. Y no. Y ahora. Por más que me mueva como me mueva. No va a salir nunca. Bien. A ver. Si yo me muevo acá. Me sigue quedando de costado. A ver. Si me muevo acá. Me queda abajo. 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 Después vuelvo a ponerme. Me queda acá. A ver. Ahí está. No. Está difícil. Está difícil. Bueno. Abajo. No. A ver, vamos a razonar un poquito Ahí El uno está acá atrás Y no encuentro una manera de hacerlo fácilmente A ver Creo que ahí lo tengo Ahí está Bien, tenemos la llave Y la ponemos acá Y el nivel se pasa Nivel 12 Bien, veamos Tenemos acá unos huesos Pero me va a faltar alguno más Un jarrón con agua Y Una especie de pezuña Será uno de los huesos que va acá No Bueno, a ver Adentro del bote tenemos una pieza de estas Uno de dos Y uno de dos acá Acá tenemos un hueso Creo que lo cortamos con esto Que es como un cuchillo Yo dije una especie de pezuña Bueno, tenemos esta pieza Y este hueso que es uno de dos Que es una columna vertebral Bien Igual me falta uno Así que Por ahora no Se apaga el fuego con esta agua Sí Apagamos el fuego Y agarramos el segundo hueso Que es un fémur Ponemos acá El fémur Y la columna Lo que hay que hacer acá Es acomodar los huesos De manera tal Que abarquen Todos los Espacios disponibles Fue muy fácil Lo hicimos enseguida Y ahora tenemos las piezas Que van acá Ahí Y Las de acá Play this game Bueno Lo que hay que hacer Es armar una figura Que Me parece que La de arriba Es Seguramente más fácil La de abajo Es un poquito más Compleja Bien Esto va acá Y estas dos piezas Acá Bueno A ver Tenemos una especie De serpiente Y Bueno Está la de arriba Ahora me falta La de abajo Bueno Bueno Parecería ser Que va queriendo Esto es lo que está mal Claro Ahí arranca Esta especie De serpiente O dragón Ahí está Bien Bueno Play this game A ver Que tenemos que hacer Ahora No me doy cuenta Ah Claro Es una especie De Es un juego de memoria Es bastante fácil Bueno Este Este Y este Y bueno El de arriba Ya está Ya está Se abrió la puerta Y el nivel Se pasa Nivel 13 32 minutos Bueno Acá Todavía no Sabemos qué hacer Acá tampoco Va a haber que escribir Una palabra Pero Todavía no la sabemos Y acá me marca Algo de las cámaras De fotos Algo relacionado Con las cámaras De fotos Y las tenemos Acá Y veamos Yo veo La Olympus Que es la primera O la Olympus 1919 Después Leica 1932 Rico 1936 Nikon 1946 Y Pentax 1950 Entonces Si yo tomo La primera Letra Va a ser O L R NP Vamos a poner Eso acá A ver si El razonamiento Es correcto O L R N P Lo hicimos Bien Y Conseguimos Un rollo Fotográfico Un rollo De película Que seguramente Lo vamos a tener que revelar Y seguro Porque acá viene apareciendo Botellas Con Soluciones Con químicos Una lupa Una segunda Solución Y una bandeja En la bandeja Ponemos el primer líquido Y El segundo líquido Y el rollo La película Que ya está Acá va a haber que poner Una secuencia numérica Que no tenemos todavía Ni idea De cuál es Así que Por ahora Lo dejamos Y acá Seguramente Va Esta película Este rollo No No iba acá No sé Qué pasó Pero Ahora sí Bien Y lo miramos Con la lupa La verdad Que no me di cuenta Que toqué Para que se encendiera Se ve que Enchufe Enchufe algo Algo hice Bueno A ver Nosotros vemos Que en la película Tenemos números 8 1 7 3 8 8 1 7 8 1 7 3 8 Bueno Vamos a poner Ese número acá A ver Si es Correcto 8 1 7 3 8 Y ponemos el 0 Y no va Bueno Vamos a volver a mirar A ver Si me olvidé De ver algún número 8 8 8 es el primero El segundo es 1 7 3 8 Y La última No tiene ningún Dígito 8 1 7 3 8 Bueno Vamos a probar 8 1 7 3 8 0 No 8 1 7 3 8 Como tenemos los primeros El último es que usted va a probar 8 1 7 3 8 2 8 1 7 3 8 3 8 Ahí está Ahí está La verdad Es que No tengo idea De 3 De dónde salió Porque acá no No se lo ve Pero bueno Como dije Como tenemos los primeros El último salía probando Bueno, lo que hay que hacer acá es bastante sencillo Tenemos que pasar todos los verdes de este lado, todos los rojos de este lado Todos los amarillos de este lado y todos los azules de este lado Y lo marcan los colores Vamos a empezar así Ahí está Hacemos así y así los vamos pasando Ya casi lo hice a la primera Paso este para acá, este para acá Y ahora sí, ya lo tengo Bueno, estos dos ya los tengo Lo hice muy fácilmente Y acá con esto tengo que hacer lo mismo Y no quiero hacer lío Si la otra me salió la primera porque esta no me está saliendo Ah, claro, era así Ahora sí Ya está Ya lo tenemos Ponemos esta Y esta acá Movemos el primero El segundo Y así todos Lo que hay que hacer para hacer esto es metódico, nada más que eso Y ahí está Bien, se abre la puerta y el nivel se pasa Nivel 14 Bueno, veamos A ver qué tenemos Una vara Tenemos un pegamento universal Marca UJU Acá me marca que tenemos que poner aceite No can't do that No can't do that No can't do that Ya veremos Como Lo hacemos Tenemos una parte de una Patente o matricula Y acá abajo vemos una llave Pero no llegamos todavía Tendremos que conseguir un destornillador O un imán Bueno Bueno, va a haber que poner algo en la punta de esa vara Y acá hay algo Pero Cuidado que hay que encontrar una herramienta Como para conseguirlo A ver qué hay acá Can't do that Ok Acá tampoco Bueno Bueno, tenemos La segunda parte de una Patente de Brasil Y el pegamento La pegamos Y ya tenemos una patente completa Y acá hay que tener en cuenta esto Dice ABC Es igual a 760 Eso nos serviría de referencia Seguramente para algo Agarramos una pala Y Bueno Nada más por ahora Desenterramos lo que hay acá Y hay Una Un brazo de llave ACBC Ya veremos de qué se trata Bueno Esto Lo vamos a poner acá Play this game De qué se trata esto Nosotros tocamos Al tocar cada tuerca Vemos que podemos girar Lo que tiene alrededor Con esta Giro Toda la estructura Y a ver Estas dos las tengo bien Y esto Bueno Fue bastante fácil Ahí está Y me da una llave Con esa llave Creo que abrimos el auto Perfecto Perfecto Y acá me marca Que hay que ponerle aceite Y bueno Lo único que sé Es que le tengo que poner aceite Así que Si lo tendremos que poner Bueno Acá Va la chapa esta Al ponerla Me da Una Pieza Y un pedazo de alambre Creo que el pedazo de alambre No Todavía no Este botón Esta tecla La ponemos acá Y Nada más Bueno Algo me está faltando Que ya lo voy a encontrar Acá creo que ya habíamos agarrado algo No sé si no pedí una pista Voy a pedir una pista Ah claro Acá Bueno Acá tenemos que poner Una clave numérica Y antes de eso Vamos a agarrar esto Bueno Para saber Cuál es la clave numérica Que le tengo que poner acá Yo voy a mirar acá Y A Es 7 Bueno La pista esta me marca Que ABC Es igual a 7, 6, 0 Entonces A es 7 B es 6 Y C es 0 Y acá me dice Que tengo que poner AC B C Entonces va a ser 7, 0 6, 0 Voy a poner Acá 7, 0 6, 0 Como lo hice bien Me da un imán Y ahora sí Pongo El imán ahí adelante Y lo ato con el alambre Y ya me quedó Armado el imán Voy a sacar los tornillos Con el destornillador Y Con el Palo con el imán Me voy a traer Esta llave ¿Para qué voy a usar la llave? No Acá no Acá Abrimos esto Y me da Un Bidón De combustible Y acá se me activó Este juego Play this game Bueno Yo lo que tengo que hacer Es llevar Esto Acá Moviéndome Solamente En El sentido Indicado Ya lo tengo Creo Creo que No Bueno Todavía no Yo tengo que venir acá De ahí De ahí Acá No ¿Cómo será? A ver No Ya está Ahora sí lo tengo No Pensé que lo tenía Pero no Tendré que terminar A ver Cómo tendré que hacerlo Está Bastante complicado Porque Yo tengo que terminar O acá O acá No Acá no Acá La única forma Que tengo Es terminar ahí Y cómo puedo hacer Para terminar acá Es un Problema Voy a ir así Ah sí Ahora sí Ahí está Ahí Y listo Bueno Se llena Este bidón Con combustible Y Hacemos así Con Sí Con combustible Bien Y ahora el auto Está listo Para salir Y el nivel Se pasa Nivel 15 Bueno A ver Qué tenemos que hacer Acá A ver Bueno No alcanzo a darme cuenta Qué es lo que tengo que hacer Bueno Ya vendremos con esto Bueno A ver Acá tengo marcados Unos días Esto Ya sabremos después Para qué es Acá Tengo esto Tampoco sé qué es Bueno Primero vamos a tener que encontrar unas cosas Bueno Tenemos esta pelota Que No sé si no va acá Sí Pero igual Nos sigue faltando Algo más Bueno A ver Tenemos Acá hay que poner unos números Que todavía no lo sabemos Y me dice Esto es importante Acá tengo Derecha Derecha Izquierda Derecha Derecha O Right Right Left Right Right Todavía tenemos tiempo Es lo que estaba viendo Entonces Voy a marcar Acá Derecha Derecha Izquierda Derecha Derecha Lo hicimos bien Se nos abre esta puerta Y nos da Esta pieza Que Todavía no sé dónde la tenemos que poner Bueno A ver Acá tampoco Tengo que poner una clave numérica Pero MTTS Esto La clave numérica Ya está Acá nosotros teníamos Un almanaque Que me marca diferentes números 7, 18, 23 y 27 Entonces vamos a buscar acá Esa combinación de números 7, 18 23 Y 27 Pero No está en el orden correcto Entonces vamos a mirar 7, 18 23 y 27 A ver Vamos a ir de derecha De izquierda a derecha 27, 7 23, 18 A ver si es así No, claro Acá está Me marca Monday, Tuesday, Tuesday Sunday A ver Si tiene que ver con los días De la semana Bueno Monday, Tuesday Tardy Sunday Bien 27, 7 23, 18 Es el orden 27 7 27, 7 23, 18 23 18 Lo hicimos bien Me sale una cámara Que Ya veremos Donde la tenemos que usar Acá nos dio Un ladrillo A ver Acá tiene que ver con esto Acá no Y acá no Claro Acá me marca la cámara Entonces Hacemos así Sacamos una foto Y me salen Unos números 8, 5, 6, 7 Esos números Los voy a usar Acá 8 5 6 7 7 Bien Nos da Este rollo Que Creo que va acá No, acá no Acá Que se coloca acá Y Play this game Bueno A ver que tengo que hacer Yo tengo que usar El chorro de vapor Para mover La pelota Claro Tengo que ver Que la aguja Claro Llegué justo Bueno La primera Está bien A ver A ver ahí No Me quedé corto A ver ahí Bueno Venimos bien Ahí A ver ahí El primero Está El segundo Está El tercero Está A ver El cuarto Le falta un poquito Bueno Vamos a probarlo Justo Esto es cuestión De ir probando De a uno Hasta llegar A A que estén Todos bien Alineados Estamos bien No Ahí está Y Este es al revés Bueno Tenemos cuando pase La pelota Tengo que ver En donde está La aguja Al momento Que pase Por acá Así ponemos El hueco En la aguja Vamos a hacer así Y lo mismo Nos va a pasar Con este Vamos a prestar Mucha atención Cuando la pelota Pasa por acá Donde está La aguja Bien Marcando las nueve Ahí Así que Bueno Vamos a ver Bien A ver Si lo pusimos Si lo pusimos Bien Bien Acá necesito El chorro de vapor Ahí Y Nos quedaría Ver En la última En qué posición Está la aguja Cuando la pelota Pasa por acá A ver Venimos bien Sube ahí Hasta ahora Venimos bien Me quedó Corta esta Ahí Me parece Que lo volví a poner Igual Pero bueno Tenga mi paciencia Ya Que en el próximo Lo Lo corrijo Si Me quedó igual Si Ahí Bueno Vamos a ver Si ahora Lo puse Bien Me parece Que me adelanté Si Que tarada Bueno Ahora si Demoré un poquito Pero bueno Cuando pase Por acá Tenemos que mirar Bien En qué posición Está la aguja Cuando la pelota Pasa por acá Para poner El hueco En ese lado Bien Marcando las nueve También Creo que así No No dije Marcando las nueve Ahora no va a funcionar Pero bueno Vamos a esperar A que llegue Y no Creo que así Ahora lo vamos a hacer La pelota Cuando llegue acá Va a estar resuelto El jueguito este Se me complicó Demoré un poquito más Pero bueno Creo que igual Estuvo bueno Para entender bien Cómo es la mecánica Bien Ya está Me dio Esta moneda O medallón Que Seguramente va acá Bueno Hubiera jurado Que iba ahí Ahí está Bien Y ahora me dio El otro medallón Que sí Es el que va acá Y acá Obtengo Unas pinzas Y bueno Como Tengo esto acá Creo que con eso Sacamos Los clavos De acá Y Se abre esto Play this game ¿De qué se tratará esto? Yo tengo que conectar No Tampoco Ahí está Bien Tengo que poner uno Que tenga Rojo abajo Y verde a la izquierda Debe ser este No Vamos a ver este Este viene bien Bueno Vamos a ir en orden Porque si no Porque si no No va a salir nada Ahora necesito uno Que tenga Amarillo Abajo Y a la izquierda ¿Se va a ver Será este? Sí Bien Ahora necesito uno Que tenga amarillo A la izquierda Y verde abajo Y este Verde abajo Amarillo a la izquierda Bueno Venimos bastante bien Salvo Necesito uno Que tenga verde Abajo a la izquierda Y este me parece Que es el que va Sí Bien Bueno ¿Qué más tengo? Bueno Bueno Vamos a poner El que sigue Acá Tiene que ser Con Verde Y que no conecte Para acá Este Bien Perfecto Ahora Rojo Abajo Tengo con rojo Abajo Me parece que no Sí Acá Este Bien Perfecto No Ese no Este Muy bien Estamos Bárbaros Venimos bien En realidad Bueno Ahora necesito Uno Que agarre El rojo De acá El amarillo Y Puede ser Que este Vaya acá Sí Sí No No Este Va acá Bien Va tomando forma Casi 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 Que está Esto me parece Que van acá Ahí está Bien Apareció Un robot Prevent Prevent Bueno Estoy totalmente Perdido No sé Qué tengo que hacer Esto ya está Claro Con esto Aparecía el robot Está el robot Acá Y Vamos a pedir una pista Porque esto Ah Le toca con el ladrillo Opa Opa Matamos al robot Y acá seguramente Ponemos esto Bien El nivel se pasa Nivel 16 Igualmente Creo que el video Lo vamos a dejar acá Vamos una hora Bueno Hasta acá Llegamos con el video De hoy Espero que os haya gustado No se olviden de darle like Y de suscribirse al canal Si no están suscriptos En un próximo video Que no sé si será el próximo Pero uno de los próximos Haremos a partir del nivel 16 en adelante Espero les haya gustado Hasta el próximo video Y Chau